Yo se reventó la reata, no hay forma de revendarla Me avisaron por el radio que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado, ordeno del de la palma Que no prepara a la gente y le avisas al travieso Que preparen el convoy, que la cosa viene en serio Porque unos particulares me quieren quitar el medio Un trabajo comenzado, tiene que ser acabado No quiero más enemigos, lo dijo así el licenciado Que le cierren la mesaña a los que me han traicionado Vale más un grito a tiempo que un ser normal deletreado Hay que usar la inteligencia pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro, desde lejos el senado Uno le llaman el tío y otros el licenciado Yo le digo el botas blancas, a modo que sea ganado Anda en medio del peligro, a la parca desafiado Cuando vuelen las alturas, él saluda a Cerro Viejo Y llega al rancho La Palma, que está en medio de los cerros Su forma es una herradura, que se ve desde los cielos